Oye Pásame el papelillo que tengo el brillo Delfino sentado creando el estribillo Te dejo la instrumental, ayuda como el membrillo Esto no es juego de niño, así me nace en el momento Después de prenderlo, cuantos quieren imitarlo No solo hablarlo, es vivirlo volando, fumando Fiel al mañanero, tienes que probarlo Llegar al one, toplo el pantalón Mostra la muela hasta que duela el maricón Con su canción, yo mañanero plon Tu cola buena, leona que sea culio, otro león